Es momento de irnos al litoral del país. Sí, ayer el gobierno anunció medidas para enfrentar o para tratar de paliar la difícil situación que se vive en los departamentos del litoral debido a, ustedes lo conocen, la relación de precios completamente desfavorable para los comercios, para las industrias y también para la contratación de empleados respecto a la Argentina. Para hablar de este tema, estamos en contacto con Salto para hablar con el Intendente Andrés Lima. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días para todos. Un gusto participar del programa. Gracias por estar en contacto. ¿Cómo tomó los anuncios del gobierno respecto a su política de fronteras? Las medidas que plantea el gobierno, algunas ya se están implementando, otras son innovadoras, algunas fomentan o tienen como objetivo promover el trabajo, el empleo en la región. Algunas otras también establecen un alivio a lo que es algunos gastos fijos que tienen los comerciantes. Lo que no vemos son, salvo la medida puntual del descuento del 39% del IMESI, no vemos medidas puntuales que ataquen, que vayan al tema central, usted mismo lo mencionaba, que es la diferencia de precios. Es decir, con muchas de las medidas que se han anunciado, no se va a evitar, no se va a cortar ese éxodo masivo de uruguayos a la República Argentina, de uruguayos que viven en el litoral, salteños, sanduceros, artiguenses, rionegrenses, van a seguir cruzando a la República Argentina, a la provincia de Entre Ríos, porque en definitiva las medidas no apuntan a esto, a buscar competitividad y a tratar de emparejar los precios del lado uruguayo con los precios del lado argentino. Por analizar puntualmente la primera medida, que ya se viene instrumentando desde el 1 de noviembre de 2021, sobre exoneraciones al comercio, exoneraciones de aportes patronales, exoneraciones de impuesto al patrimonio, exoneraciones del IRAE, impuesto a la renta de las actividades económicas, exoneración del aporte del monotributo MIDE. Esta medida ya se viene aplicando desde el 1 de noviembre de 2021, hace ya 15 o 16 meses que se viene instrumentando. La teoría o la postura del gobierno era que si se establece un alivio fiscal al comercio, eso se iba a trasladar a los precios. Bueno, eso nunca se vio, eso nunca se concretó, nunca se trasladó a los precios. El uruguayo nunca vio que ese alivio fiscal se tradujera al precio de los alimentos que componen la cadastra básica. Y como no se ha dado ese traslado, en el caso nuestro siempre planteamos que era muy difícil de que esto pudiera concretarse. Bueno, tenemos este proceso en donde cada vez es mayor el número de uruguayos que cruza la provincia de Concordia a la República Argentina y la afectación va creciendo, ¿no? Esto crece. Esta cuestión tiene su epicentro en Salto y Paisandú, pero ha ido Concordia, se ha extendido a Bella Unión, afecta al departamento de Río Negro, afecta también a Soriano. De hecho, el reconocimiento o la circunstancia de que estas medidas se extiendan al departamento de Soriano, es un reconocimiento del gobierno de que esta situación ha crecido, se ha extendido, se ha expandido, está afectando también al departamento de Soriano y la información que tenemos, por ejemplo, de comerciantes de la ciudad de Carmelo. Estamos hablando ya del departamento de Colonia, de que también allí se está sintiendo una disminución importante en lo que es la venta, las ventas del comercio. Ahora usted hacía un raconto de las exoneraciones que estaban vigentes, ahora se suman exoneraciones en los cargos fijos de la UTE y la OCE. Sí, exoneraciones de... A ver, se le propone a OCE y a UTE que analice la posibilidad de exonerar los cargos fijos en la factura de OCE, en la factura de UTE. Ahora, que esto se concrete. Partamos de la base de que mañana, pongamos que mañana, el directorio de OCE y de UTE toman la decisión de exonerar al comercio de frontera del cargo fijo. ¿Esto va a evitar que el salteño o el sanducero se cruce a la ciudad de Concordia o a Colón a comprar, a hacer un surtido, a cargar combustible? No, no lo va a evitar. Porque una cuestión, lo comentaba hoy en un programa, si voy al médico porque tengo problemas respiratorios, el médico me recibe, pero además ve que tengo un problema de gastritis, me plantea un tratamiento para la gastritis, pero no me resuelve el problema por el cual fui al médico, acá está pasando lo mismo. El gobierno está planteando, acá está planteando medidas que tienen beneficios para cierto sector y que plantean estímulo al empleo. Creo que la medida de que el gobierno subsidie el trabajo a través del pago del 60% del sueldo, si un comerciante del litoral contrata a un trabajador y en el caso de ser mujer un 80%, está claro que estimula el trabajo. Ahora, esto no va a desestimular el cruzarse a la República Argentina, es decir, esa es la cuestión central. ¿Cuáles serían las medidas que lograrían atacar el problema de fondo? La importación directa. Para nosotros es la importación directa o la microimportación, como también se la conoce, que motivó que haya tres o cuatro proyectos de ley presentados en el Parlamento, algunos incluso por senadores del propio gobierno, de la propia coalición. Para nosotros pasa por la importación, por la importación directa, porque es tan grande la diferencia que si el día de mañana el gobierno nacional tomara la definición de decir IVA cero para todos los productos que integran la canasta básica, aún con esa medida extrema, que significaría para el gobierno una renuncia fiscal muy fuerte, aún así no somos competitivos, porque tenemos del otro lado producto de una situación económica argentina que la arrastra desde hace muchos años, con una inflación que supera el 100%, con un dólar que está cercano a los 500 pesos argentinos, con una moneda que se va devaluando, con una relación de 11 a 1, 11 pesos argentinos son el equivalente a un peso uruguayo. Entonces, frente a ese contexto, estas medidas que toma el gobierno, que no dejamos de reconocer que son valederas para promover empleo y para gastar, para bajar algunos gastos fijos del comercio, no va al tema central, porque ninguna de estas medidas va a evitar de que los uruguayos sigan cruzando. Ninguna de estas medidas... ¿Cómo funcionaría la microimportación? La importación, la microimportación o importación directa es muy similar a lo que pasa del lado brasileño. Es decir, en Brasil, Artigas, Cuaraí, Rivera, Santana, do Libramento, Río Branco, Yaguarón, en el propio Chuy, hay un libre tránsito de bienes y servicios y mercaderías entre los comerciantes de uno y otro lado. Por supuesto, ahí hay frontera seca. Con Argentina tenemos un río entre medio de ambos países. Por eso, planteamos un marco legal que ponga, que establezca algunas características. Por ejemplo, que a través de la importación directa, de alguna manera, el comercio uruguayo del litoral se abastecería del comercio de la provincia de Entre Ríos o de la República Argentina. Entre Ríos pasaría a ser una especie de mayorista del comerciante uruguayo. Pero es la forma que vemos. Si el lado brasileño funciona y no tiene ningún tipo de inconveniente, ¿por qué no hacerlo del lado uruguayo? Si tenemos la experiencia de una frontera, esa experiencia se la pueda llevar a la frontera con Argentina, perfeccionándola, estableciendo algunas limitantes. Pero entendemos que es la salida a este contexto con una diferencia tan pronunciada. Nunca hubo, por lo menos desde el retorno de la democracia, en 40 años, jamás hubo una diferencia tan pronunciada como la que hoy existe entre Argentina y Uruguay en materia de precios. ¿Y qué entiende que pasaría en ese caso con las industrias locales que proveen de insumos a los comercios locales? En la propuesta lo que se establece, lo que estamos planteando es que la importación directa esté pensada para los productos que integran la canasta básica. Bien. Ese sería un límite, digamos, cualitativo. Un límite cuantitativo pasaría por topiar, por establecer un límite, un tope o un volumen determinado, cuantificar lo que se podría ingresar y también en las propuestas que hay se establecen que en ese ingreso de mercadería que directamente el comerciante podría ingresar al territorio uruguayo, un pago de un arancel mínimo, ese arancel mínimo puede ser del 3%, puede ser del 5%, que tenga como destino el gobierno nacional, que tenga como destino rentas generales y que desde allí si el gobierno considera que es necesario subsidiar a algún sector de la economía que lo pueda hacer, así como hoy se plantea subsidiar el empleo, también generar las condiciones para subsidiar, por ejemplo, y nos imaginamos las distribuidoras que pueden verse afectadas por la importación directa, pero bueno, generar también recursos, hoy hay un ingreso masivo de mercadería al Uruguay que no tributa, que no genera aportes ni a nivel departamental ni a nivel nacional, bueno, hay que buscar también la manera de que comience a tributar, de que genere ingresos al gobierno nacional, que genere también un movimiento importante en la zona de fronteras que permita al comercio levantar sus ventas. Lima, ¿qué piensa en concreto de aplicar la política del cero kilo que de hecho fue lo que se aplicó de facto durante la pandemia cuando las fronteras estaban cerradas, había nulo tránsito de personas y allí la actividad económica de todos los comercios del litoral se fortaleció? En pandemia en realidad cero kilo no hubo, lo que hubo fueron puentes cerrados fue una cuestión de pandemia. Cero tránsito de personas, entonces sería el análogo con el cero kilo ahora. Las veces que se aplicó el cero kilo en nuestro país no fue bueno, las experiencias no fueron positivas, eso lo han expresado los propios intendentes del litoral, lo han expresado los centros comerciales, entendemos que las medidas deberían pasar por otro lado, capaz que mejorar los controles. Aduana ha expresado claramente desde hace más de un año que tiene enormes dificultades, tiene enormes carencias sobre todo de recursos humanos. Creo que cero kilo no es bueno. Lima, en marzo se conoció que usted contrató a su cuñada en una designación directa y usted explicó que era para generarle un puente mientras conseguía una nueva oportunidad laboral porque había perdido una oportunidad laboral. ¿Cómo explica esa situación? Causó mucho asombro la verdad, acá, por lo menos en esta mesa. Fue contratada, estuvo un tiempo en la intendencia y fue desvinculada. Y lo hice, la desvinculación está hecha, no integra más la plantilla de la intendencia y no tengo problema en decir que me equivoqué porque cuando me equivoco y me lo hacen ver, lo reconozco. no tengo problema en reconocer mis errores porque a partir de reconocer los errores uno puede enmendarlos, uno puede corregirlos. Como me equivoqué en este caso, como me habré equivocado a lo largo de estos ocho años de gestión en otras cuestiones, lo importante es estar atento, es escuchar y bueno, cuando a uno le marcan los errores corregirlos. ¿Le marcaron el error? ¿Se lo hicieron ver? ¿Usted no se dio cuenta solo de que era una conducta imprudente? Me lo hicieron ver, a veces uno puede pensar de que la decisión que tomé podía ser acertada, podía ser correcta por otras cuestiones de índole familiar, pero estaba equivocado y al hacerme ver que era una decisión equivocada, lo reconocí y enmendé el error. ¿Fue el único caso, Lima, que contrató un familiar? En la administración, en mi primer periodo de gobierno, había sucedido una situación similar y también fue en aquel momento la JUTEP hizo un estudio de las 19 intendencias, marcó en cada una de las intendencias donde entendía que había cuestiones reñidas con la ética y en el caso de la intendencia de Salto, creo que fui el único intendente que acató la decisión de la JUTEP y fui el único intendente que, en función de las recomendaciones que dio la JUTEP, lo llevé a la práctica y, bueno, corregí también en aquel momento. Pero, ¿entonces sí había tenido una advertencia previa antes de que se diera la situación en este periodo? Sí, y también fue en aquel momento corregido, es decir, fue presentada la denuncia por la JUTEP y fue corregida. Pero tropezó dos veces con el mismo caso. Cierto. Se lo hicieron ver dos veces. Mirá, dos veces lo corregí. ¿Lima sabe lo que... ¿Va a haber una tercera? No, 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 no. Creo que dicen que el hombre es el único... Es la única especie que comete dos veces el mismo error. Creo que los errores fueron señalados, está claro y, bueno, a partir de esas experiencias creo que tenemos hoy la suficiente madurez que da el propio ejercicio del gobierno luego de ocho años para entender de que lo que se hizo mal, bueno, hoy ser consciente. Usted vio el escándalo que ha ocurrido acá en, bueno, en todo el país con lo que con las adjudicaciones directas de vivienda de la ministra de vivienda que le costó el cargo ni más ni menos por un pedido del presidente de la república. Parecería que en las intendencias ¿qué es lo que pasa con los intendentes que como que no aceptan este... que este tipo de cosas no caminan porque son situaciones que en las intendencias amparadas en una autonomía que no tienen los ministerios por ejemplo se repiten, ¿no? En el caso de la intendencia de asalto a no ser estos casos puntuales nosotros somos de las pocas intendencias que hemos achicado números funcionarios cuando asumí la intendencia la intendencia la intendencia 1930 funcionarios hoy la intendencia de asalto tiene 1654 funcionarios es decir hubo una disminución de casi 300 funcionarios el otro dato relevante es que el rubro cero esto es lo que se destina al pago de salarios que cuando asumí la intendencia en el 2015 representaba el 76% o el 77% de todos los ingresos de la intendencia hoy representa el 61% del ingreso total del presupuesto que tiene la intendencia es decir que esa disminución en el número de funcionarios que ha tenido la intendencia de asalto se ha visto reflejado también en ese rubro cero en lo que significa la afectación Sin embargo lo que le decía Leonardo recién si usted como usted mismo lo dijo si no le hacían ver dos veces que no hay que contratar familiares en las intendencias en forma directa habría familiares suyos quizás más familiares en la intendencia eso es el cuestionamiento pero no lo hay lo importante es que no lo hay lo importante es que pero usted sabía que eso no se podía hacer porque se lo advirtieron dos veces así como me marcaron los errores y fue corregido hay en otros lugares donde situaciones similares que no se corrigen y ahí está un poco la diferencia de parte de un gobernante de reconocer sus errores y corregirlos pero así como se señalan estos errores también he mencionado y lo he dicho y que el gobierno es alto la intendencia es alto lo que ha realizado a lo largo de estos ocho años es una optimización de los recursos humanos al entender de que había un exceso de funcionarios cuando sumo gobierno departamental y bueno hoy la intendencia tiene casi 300 funcionarios menos cuántas intendencias en este país han transitado por este proceso de optimizar los recursos de mejorar eso sí las condiciones de trabajo de mejorar incluso el ingreso de los trabajadores somos la intendencia que más convenios colectivos tenemos firmado en los últimos ocho años hemos firmado 16 o 17 convenios colectivos todo apuntando a que a que si profesionalizamos el funcionario municipal si mejoramos la calidad si apuntamos por la optimización de los servicios está claro que la población va a reconocer esa gestión y bueno eso es lo que a lo largo de estos años hemos llevado adelante desde el gobierno departamental Intendente Andrés Lima muchas gracias por este contacto gracias a ustedes una buena jornada para todos vamos a ver Gracias.